En este periodo de estar con ustedes en un año ocho meses, donde hemos convivido a diario, donde hemos tratado de hacer las cosas lo mejor posible, tanto coordinar lo administrativo con lo médico, que se han dado las mejores cosas y la única intención de esta administración es sacar adelante, que este Centro de Salud Urbano Guamuchil siga siendo ejemplo a nivel estado en ciertos ámbitos que ya estamos hasta ahorita, pero sin ustedes, los compañeros de trabajo diario no lo pudiéramos hacer, que es reconocido en el estado el Centro de Salud Urbano de Guamuchil. Por eso es que nos dimos a la tarea con la coordinación de la administración de hacer algo significativo para todos ustedes, que ningún trabajador se quede sin reconocerle su tiempo, su espacio y desde luego ese servicio altruista que siempre debe tener el Centro Salud. Realmente me siento muy contento de lo que hemos hecho en este periodo, sin ustedes.